Sí, ¿acá? Ah, dejate, a ver. Bueno, vamos a arrancar ya un poco más en familia, un poco, como se los dije en la presentación inicial, no van a escuchar nada nuevo, no vamos a inventar la rueda, solamente vamos a refrescarse estos conceptos que tenemos que, entre todos, poder sacar las conclusiones de lo que vamos a trabajar esta semana con una visión de futuro. Solamente lo único distinto a los cursos anteriores es un poco la mentalidad diferente que tenemos que tener sobre ciertos tópicos y la comunicación que tiene que tener el árbitro moderno, el que le va a tocar trabajar a ustedes en cinco, tres años más con el VAR en todas las ligas del mundo y necesitamos ir creando desde ya la conciencia de lo que necesitamos con respecto a ese punto, la comunicación que se debe tener por parte del árbitro, por parte del asistente. ¿Ok? Vamos a arrancar con los objetivos generales, que es un poco lo que hemos visto durante todos estos años, que es la búsqueda de un árbitro moderno, que tiene que ser un árbitro preventivo, que se apoye con su equipo de trabajo y pueda prever un montón de situaciones que nos pueden pasar, que sea flexible, que interprete que la regla tiene una letra y un espíritu y que no todas las situaciones que aparecen en la regla de juego son tan drásticas y rigurosas, que algunas veces, en el 90% de las veces, una solución corresponde a lo que dice la regla, pero habrá situaciones específicas puntuales en que la situación amerita otro tipo de definición y debemos saberlo y aplicarlo. Y el instructor deberá entender a ese árbitro del por qué en esa situación puntual no se tomó a la medida que a lo mejor correspondía para todo el resto de los árbitros, pero era lo mejor para ese partido. Adaptable a todas las situaciones. En el pasado los árbitros éramos los que decíamos con nuestra mentalidad antigua que teníamos que los jugadores, que los dirigentes, que los equipos se adaptaban al arbitraje. Y no es así. El árbitro se adapta a cada determinada situación diferente que ocurra en un partido de fútbol. Es el árbitro el que debe cambiar. En algunas veces tiene que ser un árbitro riguroso, en otros tiene que ser un árbitro más comunicativo, más conversador, en otros tiene que ser un árbitro más tarjetero, en otro partido no. El árbitro se adapta. No los equipos al árbitro. Ah, no, viene, por decirle un árbitro argentino, viene Castrillo a arbitrar. Castrillo a arbitrar de una manera, todas las partes eran igual, ese modelo de arbitraje no sirve para el arbitraje moderno, para el siglo XXI. ¿Ya? Y un árbitro comunicativo en el futuro y en el presente, en el Mundial de Rusia, el arbitraje que triunfó fue el arbitraje que comunicaba sus decisiones. Que cuando cobraba algo, como tenemos el VAR, le transmite al VAR, le relata lo que él sancionó para que el VAR pueda ayudarlo a decidir o a ratificar su decisión. Un árbitro de cancha que no se comunica, o un árbitro de VAR que no relata el partido que está mirando, no sirve. Necesitamos árbitros comunicativos que manifiesten lo que cobraron para que el VAR les pueda ayudar. Eso necesitamos que se internalice por parte de ustedes. Los árbitros mudos ya no sirven. Necesitamos que comuniquen lo que está pasando. ¿Qué vieron? ¿Cómo lo vieron? Para que los ayuden desde arriba también. Vamos a hablar después sobre conceptos y estrategias claras a la hora de tomar decisiones. Vamos a poner de acuerdo en qué situaciones vamos a sancionar, qué tipo de situaciones, para tener consistencia y uniformidad. Que finalmente es lo que buscamos en este tipo de curso. Para el apoyo de la comisión técnica sea clara. Para que todos cobremos más o menos lo mismo, en determinadas situaciones necesitamos consistencia y uniformidad. Y después vamos a hablar en todos los tópicos de capacidades específicas que necesitamos un alto nivel de concentración para todos los tópicos. Como paréntesis, me gustaría decirles que como todos ustedes han recibido ya muchas capacitaciones durante su estadía en AFA, no vamos a hacer tópicos tan extensos. Para cada tópico vamos a hablar una hora y cuarto. Creo que es un tiempo suficiente. Vamos a hacer una pequeña consideración técnica, cinco minutos, las consideraciones más específicas de cada tópico, un videotest y después la devolución de ese videotest para ver cómo están. Punto. Creo que alargar más tiempo del necesario en cada tópico no nos va a servir de mucho. Pero necesitamos que en todos los tópicos existan este tipo de consideraciones específicas. La concentración, la comprensión de parte de ustedes apropiada del juego, que sepan leer el juego de una forma correcta, les va a entregar mayores herramientas para tomar decisiones. Si un árbitro no tiene una comprensión de juego o saber dónde tiene que estar ubicado, ¿es difícil que pueda tomar una decisión correcta? ¿Un enfoque táctico correcto? ¿Es importante que lo conversemos, que lo analicemos y que lo debatamos? El poder anticiparse a determinadas situaciones, no solamente desde el punto de vista físico, lo hemos dicho en el curso pasado que estuvimos acá con ustedes. Entiendo que hay 13 personas que estuvieron conmigo en el curso anterior, no sé si estoy equivocado, si voy a levantar la mano la gente que estuvo conmigo para contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14 creo que son, 14, me equivoqué en uno. No podía ser 13. Bueno, el poder anticiparnos a determinadas situaciones, no solamente el aspecto físico, el anticiparse no solamente tiene que ver con la parte física, también tiene que ver con la parte previa al partido, con la comunicación previa que tengo que tener con los dirigentes, que tengo que tener con el cuerpo técnico, que tengo que ver con la prensa. Todo ese tipo de situaciones que yo pueda anticipar, voy a estar ganando mi partido. Desde el punto de vista físico también, obviamente tengo que anticiparme, pero también anticiparme es prever situaciones desde el punto de vista administrativo. Y prevenir y tener prioridades claras de control. ¿Cuáles son mis prioridades de control como equipo de trabajo voy a tener en un determinado partido? Y en el futuro, lo que ya les decía, comunicar lo que estamos sancionando. Para el árbitro es fundamental este punto. Es lo más importante que vamos a conversar durante esta semana. El árbitro moderno y el árbitro del futuro debe comunicar lo que está sancionando. Hablar, hablar, hablar. En la Superliga, en la primera edición del fútbol argentino, todos los partidos se juegan con intercomunicador. Por lo tanto, ya tenemos un plus. Y necesitamos que ustedes hablen y comenten lo que está sucediendo. Área penal, vamos a tocar una hora, una hora y quince minutos, una hora y media, vamos a hablar de área penal, que es la vía del árbitro, es la prioridad absoluta que tenemos. Vamos a conversar sobre qué tipo de situaciones suceden en el área, cómo debemos enfrentarlas, con posicionamiento y lectura, dónde tenemos que estar ubicados, bien, mal, regular, cómo podemos haberlo hecho mejor, para poder sancionar correctamente. Y vamos a ver tres, vamos a hablar de proximidad y ángulo de visión. Nada nuevo, pero vamos a darle una mirada técnica y táctica diferente. Vamos a ver el primer video, por favor, de lo que vamos a conversar. Vamos a ver videos de la pasada Copa del Mundo, una situación que en principio pudiese parecer bastante simple, bastante clara, pero si yo no tengo a un árbitro concentrado, no tengo un árbitro que en el inicio de la jugada hace una lectura apropiada del juego, que lee correctamente que puede haber una pérdida de balón, una transición rápida y hace un fiebre de su diagonal, quizás es probable que no haya podido ver algo que a simple vista de todos nosotros pudiese parecer algo más claro. Vamos a conversarlo durante esta semana, en el tópico que nos corresponde. Vamos a ver, conversamos acerca de anticiparnos, de prevenir, de estar preparado para lo inesperado. Vamos a conversar que cuando un árbitro... muchas veces nosotros como árbitro nos queremos anticipar a otras fases del juego, interpretando que nada puede pasar, interpretando que ya el valor lo controla el portero, pero si no estoy ubicado y si no leo el juego correctamente y doy por pensado o doy por hecho de determinadas situaciones, como árbitro y como árbitro asistente, puedo dejar pasar situaciones que son muy importantes en las áreas. Por lo tanto, vamos a conversar acerca de ellos también. Y vamos a conversar acerca de situaciones que tienen que ver con la interpretación clara de las faltas, la lectura y posicionamiento que debo tener en las disputas que se producen en las áreas para poder con claridad determinar quién inicia los contactos, quién hace la infracción y que no solamente la consecuencia a lo mejor de un sangramiento o de un corte me da a mí la posibilidad de sancionar correctamente una infracción. Debo ver quién inicia el contacto, debo ver quién provoca la falta, porque si yo no veo correctamente que es el jugador blanco el que va a buscar al jugador celeste y después lo veo con un corte, lo veo con un sangramiento, puedo perfectamente decir ¡Uf! El azul, el jugador Godín en este caso agredió al jugador y puedo sancionar otra situación distinta. Por lo tanto, debo interpretar correctamente quién tiene ganada la posición, quién hace la falta y para eso necesito estar bien ubicado con una lectura de juego apropiada. Vamos a repetir y vamos a trabajar con ustedes en lo mismo que hemos venido trabajando en los otros cursos, que es evitar ser engañados, no ando buscando simuladores en la cancha, eso es un concepto muy claro que necesitamos que ustedes reforzarlo, no ando buscando simuladores, ando buscando no sancionar penales. Ese es el concepto. Vale. Y para eso necesitamos que estén bien ubicados. Vale, con aceptar, por favor. Este es un video un poco más antiguo. Árbitro bien ubicado, posible situación de penal, una clara magnificación, una clara búsqueda de engaño por parte del rival, del jugador blanco, pero hay un contacto. ¿Se puede repetirlo, por favor? Ahí abajo. Y, porque el video es corto. Hay la flecha ahí. Pero no ando buscando amonestar a ese jugador. Lo amonesto solo cuando estoy claro que hay 100% no contacto. Si no, dejamos seguir. No es lo importante o no es lo fundamental amonestar a ese jugador cuando hay un contacto. Hay una magnificación que es distinto a una simulación. Y en el futuro, hablar nuestras decisiones. Aquí voy a... Si puedes colocar el volumen un poquito, FN y mostramos el video que un poco, no sé si lo han visto el video de la primera vez que... Vamos a... Un segundo. Un segundo. Para mí se engancha a él. Si ese es afuera... Si ese es afuera... Para, prepárala. Te doy una buena. Dame. Reset. Pasa el largo. Pasa el largo. Vigiliano Blanca. Pasa el de afuera. Juega el de afuera. Possible penalty. Possible penalty. Possible penalty. Para mí, para mí se engancha a él. Si ese es afuera... Si ese es afuera... Ok, para, prepárala. Te doy una buena. Para arriba. Creo que estaba en las posiciones, Jorge. Te doy otra. Siempre por arriba. Andrés, para el juego. Andrés, para el juego. Está bien. Te sugiero, on field review, por la última... Cuando da el pase, el jugador de Francia lo termina tocando adentro. ¿Cuál cámara le doy? Esta le vamos a dar. Esta. Primero vamos a darle el punto de contacto. Vale. Las dos. Sí. Bien. Le doy las dos. Te voy a dar el punto de contacto y después te la voy a dar a la velocidad que vos quieras. Este es el punto de contacto y lo tiene. Díselo. Ahí está el punto de contacto. El punto de contacto ya lo veo. Vale. Y luego le doy así. Y si quiere, le doy velocidad normal, una cámara larga. Perfecto. Pídele si quieres la normal. Es con disputa. Para mí es disputa. Para mí es cielo. Ya te viene el número. Sí, es disputa. Con disputa para mí. Sí, es disputa. Número 19, estoy contigo que es disputa. Perfecto. Water, please. ¿Quiere velocidad normal, una larga? ¿Querés verla? Ya, ya, ya. ¿Quiere la seña? Acá, Andrés, el 19. El 19, acá, frente a mí. Aquí el número. Perfecto, 19. Ahora veamos si amonesta el 19. No, disputa. Challenge, challenge. Se ve en el escenario, él ganó el balón. Es real. Es real. Es real. Él ganó el balón. ¿Qué? ¿Eh? Él ganó el balón. Sí, sí. Sí, sí. No, no, no. Debo la tocha. No. Challenge el balón. Challenge. Él ganó el balón. Él ganó el balón. ¿Es grito? No. ¿Estás bien? Excelente. No, challenge el balón. Tomá, tomá, tomá. Se la dio. Se la dio. Bueno, esta fue la primera vez que se ocupó el bar en una... No sé si habían visto este video. No. ¿No? Es la primera vez que se ocupó el bar en una Copa del Mundo. Tiene muchas, muchas enseñanzas desde el punto de vista arbitral, desde el punto de vista del bar, desde el punto de vista de la nueva mentalidad que se requiere del árbitro, en el sentido de que el bar viene a salvarnos, viene a ayudarnos, no viene a complicar la existencia del árbitro, no viene a decir, puta mierda, me están llamando, tengo que ir a ver esta poronga, ¿en qué me equivoqué? Está nueve, está nueve. Entonces, no es esa la mentalidad. El árbitro tiene que, ok, me están llamando, amplitudemente, y decir, ok, ahora tengo que salir con una solución técnica y disciplinaria. Y desde el punto de vista del bar, el bar siempre comunicando, siempre relatando el partido y ver algo más allá. No quedarse con esa sensación de que, uff, no pasó nada y no reviso. Debo revisar, debo revisar detalles. Hay situaciones que vamos a conversar en un tópico, a lo mejor, de bar, de lo que es obvio, de lo que es claro. Son conceptos que, si bien son sinónimos, pero hay uno que es mucho más amplio y más grande que el otro. Pero, muchas enseñanzas de este video, desde el punto de vista técnico, como disciplinario, tenemos que salir claro con respecto a lo que vamos a sancionar, a quién amonestar, si hay disputa, no hay disputa, si es oportunidad manifiesta de gol, si es ataque prometedor. Nada se nos puede quedar al azar, luego que ya entramos en el túnel, como dicen los árbitros de bar, de la decisión. Entonces, pero lo importante, Cuña, dice que se engancha a él. Cuña dice, eh, para mí se engancha a él. Le comunica algo al bar. Y el bar, dice, no, 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 a ver, no, te sugiero que vayas a verla porque lo que tú dices que pasó, no pasó, pasó otra cosa. Y el árbitro dice, uf, sí, ya vi el punto de contacto, ya lo vi, está claro que es penal. Ahora veamos si es con disputa o sin disputa, pero ya vi el contacto, ya vi el penal claro. Y eso es la mentalidad, que tenemos que tener. Porque otro árbitro, una mentalidad antigua, a lo mejor yo o cualquiera de nosotros los más viejos, dice, no, 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 producto de la búsqueda del balón, termina tocándole. Y para mí no es penal. Y no vamos a convencer a nadie. Esa es la mentalidad que debemos tener. Bueno, después vamos a hablar de las disputas y entradas al tema archi conocido, archi discutido y con muchos videos vistos por ustedes. Pero tenemos que conversarlo. Que lo más importante es proteger la integridad física de los jugadores. Su seguridad es lo más importante. Y por eso ustedes están dentro de los juegos. Y algo que vamos a, que hubo un cambio referente a los cursos anteriores, en el cual, primero que todo, hasta el año pasado, definíamos el punto de contacto, y luego definíamos la intensidad, la fuerza, la velocidad de la jugada. Y ahora, los instructores nos pusimos de acuerdo que debemos definirlo en un contexto. Debemos definir el punto de contacto, pero en un contexto de velocidad e intensidad. Porque el punto de contacto en sí no nos da, finalmente, la magnitud de la falta. Y a partir de eso, definirse la imprudencia, la temeridad, o el juego brusco grave. Vamos a ver algunos videos cortitos de algunos ejemplos de los que vamos a conversar durante esta semana. O en el tópico de disputas y entradas. En el cual vamos a ver a nuestro compatriota Néstor, que está, que va a aparecer cerca, próximo a la jugada. Y se produce una infracción que simplemente, a simple vista, es normal. Es una falta típica de fútbol. Y yo debo tener la sensatez para mirar punto contacto, intensidad, velocidad de la infracción, para poder definirla como una falta imprudente y marcar tiroides directo sin tarjeta. Eso debiese yo evaluar en este tipo de situaciones. Por el contrario, o con un grado más de dificultad, vemos un árbitro acá que está buscando la anticipación, pero que lee el juego, lee que hay una posible pérdida de balón y logra ver detalles. ¿Cuál es el detalle? ¿Dónde se produce el contacto? Si el árbitro hubiese avanzado en su diagonal, hubiese anticipado, sin haber previsto que pudo haber habido una situación de disputa y se produce una infracción, capaz que hubiese visto algo diferente. y vemos todillo, empeine del rival con la parte dura del zapato en la planta, 100% tarjeta amarilla, pero si alguien, el árbitro, hubiese estado en otra posición, puede ver una cosa diferente y puede interpretarla como una tarjeta un poco mayor. Y por último, tenemos situaciones que son claras de video test, son claras tarjetas con juego brusco grave, donde hay una puesta en peligro de la integridad física del adversario, donde hay un punto de contacto claramente sobre el pie del adversario, con una intensidad media, pero el punto de contacto es arriba. y yo debo definirlo bien. No hay doble lectura y no hay doble interpretación. El jugador se despreocupa, golpea tan solo 5 o 7 centímetros arriba del tobillo, marca la diferencia y con una intensidad media pone en peligro la integridad física del adversario y yo debo sancionarlo como corresponde. Y por último, dale, yo tengo acá al lado, y por último, el concepto de flexibilidad y adaptabilidad que es importante tenerlo para los árbitros, porque vamos a ver una jugada o hay muchas jugadas en que puede que sean en el 90% de las veces clara tarjeta roja, pero habrá un partido, uno, en el año, dos, en que ustedes digan muestren tarjeta amarilla o no muestren nada para deberán perder una tarjeta para ganar en el control del juego. Vamos a... Me imagino que recordarán esta jugada o recordarán este tipo de situaciones que realizó el jugador Otamendi. Una situación, una infracción y el árbitro en ese momento interpretó que lo mejor para ese partido, para cómo estaba la situación, era mejor amonestar a ese jugador que expulsarlo. Porque ese árbitro debe haber pensado este me quiere llevar puesto, este se quiere expulsar en mí, en el mal resultado de mi equipo, para justificarse conmigo, bla, bla, bla. Y en videotest todos sabemos que eso es tarjeta roja. Todos sabemos que es su tarjeta roja, pero habrá un partido en que el árbitro interprete que es mejor amonestarlo para llegar, para que el avión aterrice, para que se bajen los pasajeros, para que saquen sus maletas y todos lleguen a su casa. Un partido. Y tenemos que tener adaptabilidad y flexibilidad. Y cuando venga el árbitro a conversar con la comisión de árbitro le va a decir, profe, para mí, yo estoy claro que es tarjeta roja, pero si yo ponía esa roja, el partido no terminaba. Y yo preferí molestar la amarilla y yo no tuve problemas para salir del estadio. Y el instructor y todos deben entenderlo. Pero no es siempre, no es siempre el concepto que tenemos que manejar. Faltas tácticas. Vamos a conversar una hora y media acerca de faltas tácticas. Vamos a ver videos de faltas tácticas donde vamos a hablar de ataque, ataque prometedor, oportunidad manifiesta de gol. Vamos a ver después los pequeños detalles. Después vamos a ver los videos, Pablo, por favor. Los jugadores involucrados, la distancia, la dirección, el control del balón, las situaciones en el área, las tentativas de disputa. Esto es súper importante, las tentativas de disputa. ¿Cuándo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Cuándo un jugador hace una disputa? ¿Cuándo hace la tentativa de disputar el balón? Porque anteriormente y lo que nos pasó en el curso anterior con los instructores de todo el continente, pero recuerdo los de Argentina particularmente, cuando el balón estaba adelante y venía la zancadilla por detrás, para ellos era más difícil decir, no, 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 este jugador nunca quiso disputar el balón, le pegó la zancadilla, nunca quiso disputar. Y lo vieron recién en el partido de cuña, en el video que vimos anterior, la pelota estaba adelante, la pelota ya, Crisman la había agarrado y ya se iba al arco y aún así el jugador le hace la zancadilla y todos los árbitros modernos dicen disputó el balón, tuvo la tentativa de disputar el balón y ese concepto es el que ustedes deben tener. Y ese concepto es que la no tentativa de disputa es un claro empujón, una clara sujeción. Cuando el tipo a un cuanto se va, se barre y la pelota está un poco adelante, hay tentativa de disputa. Vamos a ver el primer video. El árbitro debe entender, debe tener una lectura apropiada, debe interpretar por qué ese jugador que va a una velocidad determinada es víctima de una infracción tan burda, tan tan clara en que el jugador lo único que su único efecto es querer cortar ese ataque de ese rival. ¿Y por qué? Porque se produce un ataque prometedor, se produce una posibilidad ventajosa por parte del rival y yo necesito cortarla. Y no es tan clara en la primera en la primera señal, no es tan clara en la primera instancia del video. Cuando yo tengo una vista desde arriba yo logro apreciar correctamente que existen tres jugadores celestes que están por delante del balón y que pueden ser líneas de pase. Pero yo como árbitro debo interpretarlo desde el primer minuto. No tengo esa vista desde atrás, tengo una vista frontal que debo analizarla. Que no es tan clara pero si yo en el video test nos ponemos de acuerdo acá es claramente un ataque prometedor y una tarjeta amarilla. Habrán otras más claras como esta en que me imagino que no tenemos ningún tipo de discusión en que el jugador amarillo pierde el balón que es una posición desventajosa y necesita el equipo amarillo cortar. y aquí en falta táctica ustedes sabrán mejor que yo o al igual que yo que no interesa no analizamos naturaleza no analizamos fuerza no analizamos intensidad solamente analizamos el daño táctico que causa esa inflexión. y vamos a hablar de oportunidad manifiesta de gol estar preparado para lo inesperado dar nuestro 100% tener un sprint tener ángulo visión para poder ver y observar este tipo de situaciones que a la luz de las imágenes son muy claras evidente pero si yo no tengo el ángulo visión correcto no voy a poder determinar con claridad si le pegó en el hombro si le pegó en el estómago si le pegó en el brazo si ese brazo estaba en la posición antinatural o no 100% expulsión oportunidad manifiesta de gol pero el movimiento del árbitro el ángulo del árbitro es la clave para este tipo de situaciones vamos a ver vamos a conversar acerca de este tipo de situaciones y por último vamos a conversar situaciones de tentativas de disputa que está que esto es la clave y esto es lo que vamos a reforzar en este en ese tópico de una hora 15 ¿por qué un jugador que se va en demanda del arco que va que va en una posición ventajosa no consigue su objetivo de hacerse el balón solo un toque solo un jalón un pequeño jalón solo un pequeño empujón hace la diferencia de una falta táctica ese jugador si en el video test si nosotros logramos apreciar el terreno de juego claramente debemos amonestarlo o expulsarlo dependiendo si se dan las otras condiciones para hacerlo pero solamente un toque solamente una sujeción un empujón hace que ese jugador pierda esa posibilidad ventajosa y no hay tentativa de disputa por parte del jugador alemán nuevamente dan nuestro 100% para no vernos para tener resolución importante en ese tipo de situaciones dentro fuera tentativa de disputa no tentativa de disputa intentó disputar no intentó disputar en sudamérica en argentina y en todas las canchas de nuestro continente no tenemos este nivel de tecnología pero no basta pero pero con mucho menos podemos sí tener algún nivel de de claridad referente al contacto si es dentro fuera si hay disputa no hay disputa claramente en esta situación hay una empujón fuera del área claramente viéndola por televisión aquí tomándonos unos mates pero en la cancha es muy difícil poder apreciarlo pero este son tipo de situaciones donde no hay disputas de balón donde hay una una clara empujón el jugador rojo no intenta disputar el balón y después determinar si es dentro o fuera para el cambio de la sanción técnica la sanción disciplinaria en este caso al no haber disputa 100% o siempre excursión vamos a al siguiente vídeo las manos también vamos a volver no hay nada nuevo en este concepto lo hemos debatido ya latamente durante 4 o 5 años la mano deliberada burda clara no hay mucha discusión Luis Suárez Sudáfrica 2010 Uruguay gana una mano que todo el mundo sanciona mano de voleibol no hay mucha discusión mano deliberada pero la mano por acciones deliberada tenemos que analizar pequeños detalles y lo que siempre les digo y lo que siempre les recalco en todos los cursos que me toca asistir ustedes tienen claro el concepto vamos a tocar 10 vídeos y les aseguro que vamos a tener entre un 80 y un 100% de efectividad en la sanción acá en el papel la teoría el tema no está ahí el tema está en la cancha por qué erramos en la cancha si teóricamente tenemos el concepto muy claro porque finalmente no estamos en la posición correcta para evaluar con un buen ángulo visión la situación para qué para evaluar el riesgo para ver si es una acción natural de quién la responsabilidad se agranda el volumen de su cuerpo o no y si hay un detalle táctico para tener una sanción disciplinaria o no vamos a conversar durante una hora referente a esto que me parece que teóricamente lo tenemos muy claro tenemos un árbitro que que tiene un desplazamiento normal pero que acá hace algo que algunos de ustedes no realizan en la cancha que es buscar esa referencia de ese vértice del área penal si el árbitro no busca esa referencia no va a poder apreciar esas manos con claridad en ese sector del campo de juego entonces es importante más allá de la resolución técnica de la mano de si amplía el volumen de si hace una acción antinatural se agranda el volumen se asume el riesgo bla 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 todas esas cosas que vamos a conversarla la posición del árbitro es fundamental para poder determinar si esa mano es sancionable o no lo mismo acá después vamos a ver este video referente a lo mejor con comunicación pero el árbitro en este tipo de situaciones comunica lo que está pasando lo que le estaba comentando referente a lo que a la comunicación el árbitro debe comunicar que es lo que dio el árbitro debe decirle al VAR que es lo que quiso o que es lo que apreció interpretar y a partir de eso el VAR empieza a buscar análisis de la situación pero es importante también el movimiento de ese árbitro el movimiento de ese árbitro ese quiebre en su diagonal ese cierre de ángulo para poder observar con claridad que ese jugador hace no hace ningún movimiento adicional no existe mano y existe el respaldo suficiente de las cámaras para poder respaldar esa decisión y por último vamos a vamos a conversar como no tenemos VAR en todas las canchas de Sudamérica vamos a conversar que aun cuando nos podamos nos podamos poner claro en los conceptos teóricos acerca de la mano siempre habrán siempre las manos serán interpretables siempre habrán alguien que por algún árbitro que por ABC de motivo vea algo gris como en este caso teóricamente en teoría vamos a concordar gran parte de nosotros en que la mano la pelota va en una posición ascendente golpea primero en el glúteo en la pierna del rival hay un desvío y después golpea en la mano pero ¿podrá algún árbitro decir que aun cuando ese desvío fue claro para él existió un bloqueo y existió una acción deliberada por parte de esa defensa y agrandó el volumen del cuerpo y podrá ser gris y podrá ser mano y hay respaldo lo que estoy diciendo es que siempre habrán situaciones grises en las cuales podremos defender a los árbitros en determinadas situaciones teóricamente y en teoría no mano no penal pero si un árbitro sanciona penal tenemos respaldo para poder defenderlo la mano es un tema complicado y en la mano y en la mano estamos en una contradicción los instructores constante el fútbol vive una contradicción con referencia a las manos porque porque no solamente no solamente se amplía el volumen no solamente si 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 hay un movimiento natural si estoy en una posición antinatural o no es el impacto que esa mano causa en el juego resulta fundamental entender el juego el jugador el jugador que está me recuerdo bien la jugada de Pato Lustó gimnasia de Albrata puede ser la pelota va a salir al lateral va a salir al banderín golpear en el palo va a salir el saque de meta y mano no mano no penal pero si ese mismo jugador está parado en la línea de gol no solamente hay que jugar es penal hay que expulsarlo también entonces cuál es el concepto por qué por qué sí o por qué no porque no solamente es las consideraciones técnicas es también entender el juego el impacto que esa mano provoca si yo estoy aquí parado y tengo la mano natural y tengo el arquero dos defensas más atrás y voy a marcarlo así al jugador y me pega la pelota en la mano no mano penal 200% seguro porque si el jugador está parado en la línea de gol no hay arquero va a entrar al gol y pum la pelota pega en la mano no solamente no hay que jugar a penar sino hay que expulsarlo porque evita la portería de un gol ¿qué impacto tiene? hay que entenderlo también entonces nosotros como instructores estamos en contradicciones de ver las situaciones específicas de cada mano ¿ya? vamos a conversarlo vamos a finalmente fuera de juego vamos a conversar una hora acerca del fuera de juego en el fútbol moderno y se los dije el año pasado a los que estuvieron presentes en el curso y lo repetimos siempre en el fútbol moderno lo que antes era un esperar y el esperar y ver era la duda obtente y era fantástico el asistente bueno dejó dejo seguir dejó seguir dejó seguir mira que bueno es arriesga 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 que bueno es antes eso era perfecto ahora medio cuerpo de adelanto es un grosero fuera de juego y un un haz de luz entre el defensa y el delantero es un escándalo mundial de fuera de juego eso es ahora ese es el fútbol que les toca a ustedes definir a ustedes asistentes del año 2018-2019 por lo tanto la única posibilidad y la de respaldarlo a ustedes con sus decisiones es que estén en la posición correcta si están un metro trazado o un metro adelantado aun cuando acierten o erren están liquidados necesitamos trabajar en la posición de ustedes para que logren para darle respaldo a la decisión que tomen porque es tan fino y es tanta la tecnología que un brazo una pierna medio cuerpo tiene el tronco adelantado que si ustedes no están en la posición correcta no tenemos respaldo entonces necesitamos trabajar fuertemente con ustedes en eso en la posición y después pequeños detalles interferir en el juego muy muy claro para todos interferir en el adversario vamos a hablar de acción impacto o línea o línea de visión vamos a hablar de guardar ventaja vamos a ver algunos videos de eso de lo que vamos a conversar durante esta hora y media que vamos a tener este tópico un video que puede resultar muy simple el arquero sanciona doble rechazo dobles errores por parte del equipo defensor tanto el arquero como un defensa devuelven la pelota hace una pérdida de balón y si yo no tengo un asistente que está concentrado puede equivocar puede errar algo que es muy muy simple pero si no estoy concentrado puedo perder dale siguiente algo que va a ser un poco más debatible conversable interferir al adversario hace un movimiento impacta obstaculiza la visión del portero disputa el balón ¿qué pasó? ¿qué pasa? ¿debo sancionar? ¿no debo sancionar? vamos a conversarlo y vamos a conversar también muy claramente porque nos ha pasado mucho en determinadas durante este año en las competiciones de Conmebol que por por darle mucho énfasis a la comunicación entre el árbitro y el asistente muchas situaciones de fuera de juego que debiesen ser resueltas por los asistentes debiesen terminan siendo consultadas por los asistentes para ver si interfirió o no interfirió cuando son 100% responsabilidad de ustedes los asistentes entonces terminamos confundiendo en determinadas situaciones al árbitro cuando para todo el mundo ¿por qué preguntaste? si el jugador interfirió al adversario tienes que levantar la bandera y vamos a ponernos de acuerdo en qué situaciones el asistente debe simplemente jugar su opción de cobrar sancionar fuera de juego y en qué situaciones efectivamente debe haber comunicación nuevamente sus compatriotas acá acción juego liberado fuera de juego participa no participa interfiere al adversario o no muy difícil situación muy un fuera de juego muy técnico ahí jugar deliberado molesta el rival o no molesta el rival jugador está en posición fuera de juego difícil pero necesitamos comunicación necesitamos concentración por parte de los árbitros vamos a conversar dale ganar ventaja rebote desvío si no tengo un árbitro un asistente concentrado puedo ver otra cosa necesito concentración y necesito una buena definición teórica para poder determinar esto es más simple va a dar ventaja interfiriendo en el juego activo vamos a conversarlo y vamos a analizarlo y esto es importante verlo también la técnica la técnica que tienen los equipos a la hora del fuera de juego y la técnica que tenemos que tener nosotros para poder contrarrestar esas tácticas que ellos tienen esos movimientos por parte del equipo blanco y por parte de los equipos en general no son al azar el jugador regresa junto con la carrera del que va a patear se concreta son sincronizaciones que nosotros debemos saber tener para saber interpretar cuando ese jugador que está en posición fuera del juego se colocó en forma normal de jugar el balón o cuando bloqueó a un adversario está en posición está en posición se ubica bien y no interfiere a nadie debemos trabajar en eso y por último juego liberado claro después determinamos si hay falta o no hay falta pero lo que sí es cierto es la concentración y la claridad que debo tener para determinar cuando un equipo juega en forma de liberar un balón para habilitar a un jugador que está en posición fuera del juego ahí va a venir pum deliberado jugador en posición fuera del juego comunicación concentración son la clave y en el futuro hablar para ustedes para los asistentes no levantar y esperar la consecuencia y decir muchas veces en el mundial se dijo que el asistente estaba errado que no levantaba correctamente y es una instrucción que ustedes van a tener vamos a ver dos videos que nos van a ayudar a ver lo que está pasando en la tendencia mundial tenemos un jugador claramente en posición fuera del juego pero a lo mejor al asistente no le quedó tan claro y espera la consecuencia espera la consecuencia de qué va a hacer ese delantero si esa pelota va al arco y hace el gol el asistente espera y se comunica con el VAR y si no es gol levanta eso pasa ahora ese es el fútbol que nos va a tocar definir a ustedes hey tengo un jugador en posición fuera del juego lo tengo en posición fuera del juego está o no está está o no está revisenlo chequenlo chequenlo gol se chequea no es gol se levanta aquí se dio a haber levantado la bandera por posición fuera del juego el árbitro cobró falta finalmente pero si ese asistente hubiese estado claro en que existe posición fuera del juego debió haber levantado ahí tiene la duda están chequeando no pararse no detenerse ahí debió levantar para quedar la tranquilidad de que él vio el fuera del juego ¿ya? pero en el inicio de la jugada hablar chequeen continuar y esperar la consecuencia de la jugada eso debiésemos empezar a revisar ¿está bien? ok por último vamos a conversar en todos los tópicos de trabajo en equipo que es clave para el arbitraje moderno planificarlo entrenarlo con liderazgo con liderazgo y compromiso y mantener siempre índices de confianza y comunicación se lo he dicho también en los cursos pasados que estuve no es posible el trabajo en equipo o el liderazgo solamente en la planificación de 30 minutos antes del partido cuando hemos sido súper despectivos con nuestro asistente durante el entrenamiento durante el viaje y nos comportamos como árbitros como líderes de una forma que no es la correcta y finalmente a la hora de los que hubo cuando estamos en la cancha todos queremos que nos ayuden y no se puede tiene que ser un liderazgo global completo vamos a ver cuatro videos que un poco son simples que nos muestran un simple trabajo en equipo y que nos muestran lo que necesitamos comunicación constante de un saque de meta que dicen pero si esto no pasa nunca pero si no estamos concentrados puede pasar ha pasado saque de meta un jugador en clara posición fuera de juego el árbitro con un simple trabajo de comunicación con su asistente hey viene un saque de meta por favor concentrado fuera de juego no se levanta la bandera dicen esto es el it que me vienen a decir a mí lo que tengo que hacer pasa muchachos pasa pasa y necesitamos y vamos a conversarlo también durante el curso que las pelotas detenidas a nosotros como árbitro ya no nos pueden sorprender en ninguna pelota detenida a los árbitros nos pueden sorprender en el fútbol antiguamente lo que se esperaba a los asistentes era que levantaran la bandera en forma elegante 90 grados que no ocurriesen con la mano izquierda con la mano derecha con la bandera eso es parte del pasado absoluto lo más importante de un asistente en relación a cualquier tipo de situación es evitar conflictos prevenir hablar no es lo mismo levantar la bandera si fue falta o no lo importante es que ese asistente le comunique a ese árbitro lo que está pasando y evite un conflicto dale por parte del árbitro en situaciones en situaciones grises de ese balón va tocada por el defensor por el atacante ese juego deliberado si está en posición fuera de juego comunicar con un gesto con palabras ey va tocado por el equipo blanco sigue el juego no hay fuera de juego importante conversarlo y por último muchas veces vamos a necesitar la ayuda de nuestros amigos de la cabina en determinar situaciones que en determinar situaciones que son muy difíciles quien hizo el último toque quien hizo el último toque si el delantero o el defensa peinó la pelota si ese jugador estaba o no estaba en posición fuera de juego si la situación de la cual por parte del defensa blanco era una situación de agresión o no agresión miles de situaciones finalmente se sanciona penal pero más allá de la situación puntual es el trabajo en equipo que tenemos que determinar para ver quién golpeó el balón para determinar si ese jugador debe ser sancionado por estar en posición fuera de juego o no bueno bueno finalmente finalmente esta semana los invito a que conversemos sobre cada tópico a que debatamos sobre cada tópico y a flexibilizar nuestra postura en relación a la nueva mirada del arbitraje en todos los tópicos los cambios más importantes que tenemos que son faltas tácticas tentativa de disputa mano la implicancia que tiene en el juego y en la comunicación que tiene que tener el árbitro moderno para poder triunfar en el futuro en el arbitraje así que esos son los objetivos que vamos a conversar necesitamos su actitud y su disposición al trabajo para poder entre todos sacar las mejores conclusiones gracias